¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. El ranking de las mejores ligas del mundo se dio a conocer en estos últimos días y vemos a una Argentina que no está nada contenta con su posición. La selección argentina es la vigente campeona del mundo y el líder del ranking FIFA desde ya más de un año y medio. Sin embargo, la realidad de la liga argentina no coincide con la realidad de la escaloneta y se encuentra muy lejos de las mejores. Al menos eso lo indica el ranking de las mejores ligas del mundo donde se dieron a conocer las ligas más destacadas. Allí la Liga Profesional de Argentina se encuentra ubicada en el puesto número 17, lejos de las 10 mejores ligas del mundo y muy debajo del Brasileirao y la Liga BBVA-MX, que ocupa la décima y undécima plaza respectivamente. Tenemos la reacción de la prensa argentina que no puede creer que la Liga MX sea mejor que ellos. Escuchemos. A ver qué tema tenemos acá. Ah, salió una nota hace poquito que la gente de Opta, que no sé qué es la gente de Opta, pero analizó las ligas del mundo e hizo un ranking de las ligas, de las mejores ligas del mundo. Y ustedes se imaginarán cuál era la primera liga, ¿no? La liga más importante y la mejor liga del mundo, ¿cuál es para ustedes? Premio. ¿Y la Liga Argentina? Ah, la Premier, la Premier. Bueno, Opta coincide, puso primera la Premier. Y les digo a ustedes, ¿en qué puesto ponen la Liga Argentina? Histórico, yo creo que está en un top 5. Ahora, estamos en el puesto 17. No sé, la amargura me da esto. Pero, ¿dónde lo pones vos? Y lo pondría por ahí en top 10, por ahí en el 10, 11, no sé. Sí, hoy entra dentro de las top 10. ¿La Liga Mexicana es mejor que la Liga Argentina? No. Y mira, le está yendo bien a Salomón Troncón, así que ahí... Bueno, porque nosotros hemos obtenido que no, y la gente nos responde. No son los mexicanos, ¿eh? Gente de Toro nos dicen, muchachos, empiecen a mirar un poco más la Liga Mexicana porque tiene nivel, es una buena liga. Entonces me sorprende que estemos tan errados. No tiene descenso esa Liga, ¿no? No tiene descenso. Ah, dejáte cual. Esa lista la hizo Mike, la máquina del mal, dice. La gente dice que no. Tiene un equipo que llama Mazatlán, ¿no? La Liga de México. Hoy me acordaba porque vi que estaba lo del Eclipse en México y era ahí en Mazatlán. Cabe destacar que este ranking se modifica semanalmente con cada resultado de cada equipo, de cada liga, en tanto en competiciones locales como internacionales. Para dar un ejemplo de cómo todo esto cambia, la MLS estaba dentro del top para finales de marzo, pero sus resultados en la Copa de Campeones de la CONCACAF han puesto a México por encima y a la Liga Norteamericana fuera de los 10 mejores. Dado esto, los argentinos no aguantaron tal noticia y en concreto, esta es la nueva maldición que presenta Argentina. La IFFHS dio a conocer el ranking de fútbol y la Liga MX fue nombrada como la mejor liga de la década de la CONCACAF y está en las mejores del top del mundo. Bueno amigos, déjame saber cómo tomaste esta noticia y qué piensas de que Argentina, que fue el encabezador del ranking mundial de fútbol, ahora esté fuera de este. Hazme saber tus impresiones en la cajita de comentarios aquí en Viralcito. Hasta la próxima.